Música Hacia las 12 de la noche un duro estruendo alertó a las seis familias que habitaban el edificio. La caída del muro de la pachada generó pánico entre los habitantes del sector que de inmediato llamaron a los bomberos para atender la emergencia que por fortuna no dejó personas heridas. Nos encontramos la parte de una losa de la parte de la portería colasada, parte del muro, se procedió a hacer una evacuación preventiva de seis familias, tres caninos, hicimos un recorrido en todo el edificio, se llamó los partes de los ingenieros de la dirección de gestión del riesgo e infraestructura, ya ellos hicieron una revisión, la primera revisión técnica. Al lugar ubicado en el sector suramérica de Itagüí llegaron los bomberos, funcionarios de planeación municipal y las directivas de la constructora de la obra para determinar el estado de la edificación de 58 apartamentos que aún no ha sido entregada en su totalidad. Bueno, lo que pasó es que falla un voladizo que es de la cubierta de la portería a la entrada del edificio, es una falla puntual y local, vamos a investigar qué pudo haber ocasionado este incidente, el resto de la estructura está completamente bien, las autoridades competentes, tanto bomberos como infraestructura del municipio, revisaron la estructura y coinciden en que es una falla puntual. Las seis familias evacuadas se autoalbergaron donde familiares y amigos, entre tanto los organismos de socorro evalúan las condiciones en las que quedó la edificación. En la zona funcionarios de EPM trabajaron para restablecer el servicio de energía, pues al caer el muro derribó dos postes, lo que dejó sin fluido eléctrico a los vecinos. ¡Gracias!